La Unidad de Exiliados Nicaragüenses es una organización constituida por la población desplazada forzosamente ante la represión de la dictadura en Nicaragua desde abril 2018. Sus representaciones de base son juntas distritales, municipales, departamentales y regionales. La parte fundamental de UEN es la visión de establecer incluso una coordinación o un trabajo que pueda fortalecer la ayuda humanitaria, que pueda tener incidencia política dentro del territorio nacional, nosotros como exiliados y el mensaje de todas las personas que están detrás de nosotros como nuestras familias y sobre todo el retorno seguro y estratégico a nuestro país. Sus fases de trabajo son la organización, participación, la conformación de alianzas, redes de apoyo y la planificación de acciones con incidencia desde el exterior. UEN urge, hace el llamado a toda la población nicaragüense que se sume a esta unidad, que son ellos los que vamos a definir, somos nosotros la base que vamos a definir nuestras autoridades. Necesitamos unirnos para que las decisiones se conviertan en acciones y las acciones se conviertan en resultados, que es lo que no hemos tenido nosotros como exiliados incidencia en las decisiones políticas y de igual manera en el componente humanitario que es súper fundamental acá en el exilio. El lanzamiento oficial de la unidad de exiliados en nicaragüenses se llevará a cabo el domingo 1 de diciembre en San José, Costa Rica. Nicaragua actual, Yeltsin Espinosa Reyes.